¿Qué es la primera presidenta mujer? Por así decirlo, también ayudar a San Rafael, de hecho con estos proyectos los que se aprueben o no darán a cabo el resultado que estará en San Rafael y el simple hecho de ayudar y participar en el cambio de San Rafael para mí ya está aportando mucho. Tiene muchísimo importante ya que es un bien para San Rafael más que nada porque todos los chicos que presentan proyectos acá, todos los concejales presentan un proyecto y la idea de ese proyecto es un mejoramiento para San Rafael. Lo cual estoy muy agradecido de tener el puesto que tengo y bueno, acompañar a todos mis compañeros en todos los proyectos, apoyarlo completamente porque todos tenemos un fin y el mejoramiento de San Rafael. Sí, justamente más que importante porque este año estamos ampliando la participación, hemos dado lugar a que participen 24 escuelas, 25 en total, con una participación como siempre inclusiva y dividiéndolo en un trabajo separado de dos consejos deliberantes. Lo que nos ha determinado tener un concejal varón y una concejal mujer, dando a vista ya lo que hoy por hoy viene pasando que es la paridad de género dentro de la sociedad y cómo se está reflejando en los jóvenes. Tenemos mucha alegría y bueno, también muchos temas importantes por tratar que han presentado los concejales estudiantiles. Mañana van a empezar con el trabajo de sesiones, ya siendo concejales asumidos y con su título en la mano. Nos hemos propuesto como objetivo principal que cada uno de los jóvenes pueda reflejar la realidad de su comunidad, de su comunidad directa, ya que representan a su escuela y la escuela es su comunidad directa, esa que les da contención y con la cual comparten más de la mitad de su vida lo que corresponde a esos años, ya que uno cuando cursa por lo general en la escuela pasa más de la mitad del día y pasa más de la mitad también del tiempo con sus compañeros de escuela, ya sea en trabajo práctico, en actividades escolares o extracurriculares. Entonces, bueno, es su comunidad más directa de influencia y que los proyectos representen eso, representen qué es lo que está pasando en su comunidad y cuáles son las necesidades que tienen. Esos proyectos surgen de sus ideas, de la charla que tienen con profesores. Esto siempre está charlado con cada directivo de cada escuela, a cual siempre aprovecho de agradecer, al igual que las supervisiones de escuelas de nivel medio. Y cada uno sale de los chicos, los chicos van escribiendo, van formando la idea, se les va asesorando desde el Consejo Deliberante, desde el Honorable Consejo Deliberante, se les va asesorando sobre cómo son las formas y se les va enseñando cuál es la formalidad que tiene un Consejo Deliberante. El protagonista principal, sos vos.